¡Ajá! Y arriba nuestros campesinos A sudar el chamarro pues Hoy quiero expresarme con lo que yo pienso Hoy siento tristeza con los campesinos Luchan por la vida labrando la tierra El producto que sacan le pagan con muy pocas monedas Hoy quiero expresarme con lo que yo pienso Hoy siento tristeza con los campesinos Luchan por la vida labrando la tierra El producto que sacan le pagan con muy pocas monedas Ellos viven pensando para su zapato Y las gotas que tienen los pobres del campo las hacen de nuevo pegándole esparchos Ellos viven pensando para sus zapatos Y las gotas que tienen los pobres del campo las hacen de nuevo pegándole esparchos Y los pantalones parecen un mapa y la pobre camisa perdida de mancha Y los pantalones parecen un mapa y la pobre camisa perdida de mancha Y para mi esposa Luz Urbarán y mi pequeña María Isabel con amor Música Mientras que los ricos la viven alegre con carros lujosos y sus buenas corbatas Hacen lo que quieren vagan por el mundo viajando en aviones terminal mangastando la plata Mientras que los ricos la viven alegre con carros lujosos y sus buenas corbatas Hacen lo que quieren vagan por el mundo viajando en aviones terminal mangastando la plata Sin darse de cuenta que lo que se come sale de las manos de los campesinos Sin imaginarse lo que ellos han sufrido Sin darse de cuenta que lo que se come sale de las manos de los campesinos Sin imaginarse lo que ellos han sufrido Y ya por si acaso en una reunión lo miran a menos pobre agricultor Y ya por si acaso en una reunión lo miran a menos pobre agricultor Jesús Méndez, el técnico superior de San Cristóbal Sin darse de cuenta que lo que se come sale de las manos de los campesinos Sin imaginarse lo que ellos han sufrido Sin darse de cuenta que lo que se come sale de las manos de los campesinos Sin imaginarse lo que ellos han sufrido Y ya por si acaso en una reunión lo miran a menos pobre agricultor Y ya por si acaso en una reunión lo miran a menos pobre agricultor ¡Gracias!